Bienvenidos a un viaje a través de las estrellas. Hoy exploraremos uno de los lugares más fascinantes de Bogotá, el Planetario Distrital. Ubicado en el corazón de la ciudad, este centro de astronomía y ciencia cautiva a los visitantes desde su apertura en 1969. Adéntrate en sus fascinantes exposiciones interactivas, sumérgete en el universo a través de sus proyecciones de planetas, estrellas y galaxias en un domo hemisférico de última tecnología. Es más que un espacio de observación cósmica, es un lugar vibrante donde la ciencia cobra vida. Talleres educativos y actividades dinámicas cautivan a visitantes de todas las edades. Es el Planetario de Bogotá, el límite es el universo mismo. Descubre la belleza, la grandeza y los secretos del cosmos en este emocionante Centro de Exploración Astronómica. Prepárate para una experiencia inolvidable en el Planetario Distrital de Bogotá, donde la ciencia y la imaginación se unen para llevarte más allá de las estrellas.